Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra segunda emisión del programa Arte de Anáhuac El tema va a ser Vasos Mayas 2 Frank, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas Hola Vicente, y hola a todos, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya ansiosos por iniciar con este recorrido a través del arte maya Capturado en estos vasos códices, ya que son piezas muy importantes Que tristemente son un poco conocidas, ya que muchas de ellas se encuentran en colecciones privadas Sí, aunque eso también significa que están cuidando Son piezas mayosas, no se puede, no se destruyen En efecto estamos estudiando unos vasos que tienen mucha información Por eso algunos investigadores le llaman vasos códices Códices sobre la imagen maya Y lo tienen generalmente pintado, pero a veces muy bien enigrafiado Que es una decisión que se hace sobre el barro Y también a veces en modelado Como esta imagen que están viendo ahora Contiene información sobre la producción maya La mayor parte de estos vasos reflejan temas míticos Muchos de los cuales son reconocibles porque quedaron reconocibles Otros temas pues se han perdido Y es necesario para resolver los metos Me dicen por acá que casi no se escucha la voz Sí, nada más que le ajusten el sonido Ok, esto se ha comenzado ya Hoy vamos a, la semana pasada discutimos Los vasos desde el punto de vista de su De su confección, su forma, el material Y en menor medida el contenido En esta decisión vamos a dedicarle más atención al contenido del vaso Y, pero sí, cuidar también una cosa Que ya la atención sobre su confección En este caso ya están viendo un vaso Bueno, hay dos vasos que vienen en este tema Se han fotografiado Que los metos circulativos que aparecen Como un rectángulo de información Pero el problema es por supuesto De nuevo Entonces esta técnica de fotografiar El vaso en el que se desplaza Permite abrirlo como si fuera una mano Y entonces ¡Gracias! Gracias. 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 en los Andes, y por supuesto también en Canagua, y representa, en la escalera representa el concepto de ascenso, mientras que al espiral representa el concepto de interiorización, entre otros muchos conceptos que hay aquí. En Canagua recibe el nombre de Chica, o la greca del vaso, Chica, Chicali quiere decir vaso. Recuerden que si tienen alguna observación, comentario, pregunta, se lo transmiten a Vicente y él nos va a hacer el favor de decirnos. Esta clase debe ser interactiva justamente para cambiar. Si tiene algo que comentar, Vicente. Sí, fíjate que en torno a esta relación que se ha forjado, si Pacli es el dragón, o si es el cocodrilo, ha habido mucha polémica, y lo importante aquí en este sentido es recurrir a las fuentes que nos citan claramente cuál es el significado, porque todas estas versiones contemporáneas relativas al cocodrilo vienen en base al desconocimiento de las fuentes, de las citas que manejan los cronistas, y también los informantes de la época que se dio la invasión. Entonces, eso también nos puede ayudar. Aquí lo importante es sí tener las referencias, pero no creernos todo lo que nos cuentan. Lo importante es verificar, tener esta actitud tolteca, y verificarlo justamente en nuestras piezas y en nuestras obras, que es un patrimonio. De hecho, el simbolismo mesoamericano no es incluyente. Eso significa que un simpático puede representar tremendamente como un pez, como una serpiente, como un cocodrilo, incluso como otros animales, una ballena, un pezierra, por ejemplo. Pero el simbolismo no es excluyente, no es que simplemente es dragón y ya. Ahora, todos estos temas, todos estos animales, nutren la mitología del dragón, que es muy específica y es muy antiguo. De hecho, quiero insistir en esto, el término, si aclí, nábal, es el estómico del dragón, puesto que el cocodrilo se dice algo, es una palabra diferente. Respecto al término, que es maya, en la actualidad suena algo así como en el interior, sin embargo, hay que tener en cuenta que ese concepto surge hace miles de años, de hecho, antes de que se hablara en agua, el maya actual, y en la antigüedad le daba nombre a los reptiles. Entonces, está claro que es en el mismo sentido. Fíjense que aquí tenemos otro bajo, este es muy bonito, tiene un lindo abalado brillante, es un bajo con tapa, y tiene que observar varios elementos. En primer lugar, la integración del vaso en sí y su tapa, lo cual es un poder, es una urna, está tapado. Segundo, dos temas que tiene, el pintor ha dividido el vaso en franja para poder ordenar los temas. Hay una franja donde vemos jeroglíficos de escritura. El bífano que está en el centro es una greca escalonadora, pero que ahí va con un signo fonético, tiene un valor fonético. Encima, en el, en la tapa, hay un ser que a mí me parece que es un, no distingo bien, pero parece que es un rostro solar, pero que ahí salen flores. Y el tema central del vaso es una mano, la mano es un, es un símbolo, en Mesoamérica es un símbolo, muy recurrente, una y otra vez vuelve a aparecer la mano, incluso en la lengua, para darle nombre a sacerdotes y a estados, rituales, o sea, la mano representa el poder creador, representa la voluntad, la mano representa la voluntad en el arte mesoamérica. Y este, es por supuesto para quienes han ensoñado una contraseña muy conocida. Sí, fíjate que, por ejemplo, mano, en maya, se dice manik, también, este, y que, bueno, tenemos la, la base, ¿no?, de, 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 de que esta mano es la creadora, ¿no?, la que se encarga de aterrizar esta idea del, del enseño de esos conceptos y materializarlos, ¿no?, pasar de lo intangible a una forma tangible, ¿no?, por medio de la acción humana, ¿no?, ahí la importancia de este símbolo, ¿no? Sí, de hecho, la mano le daba nombre a los sumos sacerdotes, como el caso de, por ejemplo, huemang, huemang, simplemente significa mano grande. La raíz man, le da nombre a la mano no solo en español, o en las lenguas anteriores al español, sino también en muchas lenguas, y dominicanas, entre ellas, maya y náhuatl, su nombre es muy antiguo. Sí. En este otro lado, bueno, lo que vemos es un motivo de relieve bien profundo para hacer más sueño, bien acusado, es que, eh, ¿no puedes hablar de la composición, Vicente? ¿Qué ves ahí? Si bien ahí se puede apreciar un venado en la parte inferior, ¿no?, y un personaje que lo toma del cuello, y también, interesante, parece que es un material de barro, pero está prácticamente en relieve, ¿no?, es decir, el desgrafiado lo podríamos identificar en la parte del lomo del venado como ese tramado, ¿no? Parece que trae un tipo de capa en la parte superior para montarlo, parece, aunque, bueno, habría que ver el contexto, pero ya la figura como tal del venado y del personaje ya prácticamente es un alto relieve, ¿no?, el que está en esta vasija. Sí, esto no es desgrafiado, ya, la vasija en sí fue solo un contexto que usó el, pues, el escultor para hacer este relieve. Fíjense que, me llama la atención que el venado tiene una escarga, y la carga está atada, y tiene también una capa o una montura para, acolchado probablemente para sostener la carga. No hay, eh, registro, cuando llegaron los europeos, no consignaron haber visto, eh, que se usaron el venado como animales de carga. Pero en la fuente, sobre todo en la época clásica, ya aparece con cierta frecuencia del venado, cargando no solo bultos, sino también, incluso niños o mujeres. Un hombre, no creo que pueda cargar un venado, pero, este, una persona de menos peso, sí. Y, este, sería uno de esos temas que quedan por averiguar, quedan tantas cosas en Sudamérica por establecer, pero, yo creo que, este, esta escena recogió un hecho que el pintor vio, y es, eh, transportar un, una calabaza, probablemente de, de líquido. Esto me parece, una calabaza, ¿no? Sí. Eh, a lo modo del venado. Es una nota incidental. Aparte, eh, la escena en sí es mítica, eh. El venado aparece muchas veces en estos vasos, reflejando un episodio. Sí, también es, eh, importante, ¿no? Por ejemplo, había personajes que se encargaban de realizar, este, las cargas, ¿no? Por ejemplo, los poxtecas, estos comerciantes, pues, tenían, eh, eh, por medio de los mecapales, ¿no? Estas tiras que se colgaban, este, desde la frente para soportar cargas, inclusive hasta personas. Inclusive, es una práctica que hasta en Colombia, y allá en, en Tahuantinsuyo, se realizaba, y ha entrado, y ha entrado el siglo XVI. Sí. Había personas, había una profesión, y gente que se especializaba en cargar, transportar. Ahora, este, es posible que también se hayan usado otros recursos. Eh, yo no descartaría, incluso, el uso de, eh, alguna forma de carreta, o algo parecido, en épocas clásicas, cuando las carreteras estaban alimentadas, estaban mucho más, eh, cuidadas que cuando llegaron los españoles. Eh, entonces, se ha sido más fácil transportar algo por ruedas. Primero, porque, eh, ha quedado el, eh, evidencia del uso de la rueda, y no de cualquier rueda, sino de ruedas con rayos. Eh, eh, incluso ha quedado modelado en la silla, una pequeña carreta, eso lo viste. No sé si tú recuerdas haber visto eso. Una carreta con ruedas, y yo creo que eso refleja un modelo mayor. Sí. Y segundo, porque puede interpretar también ciertos aspectos de la realidad maya, este, más antiguos, como alusivos a, a carruajes. Pero esto es otro tema que queda por. Toca. Sí. Ah, es que vemos el mismo, el tema que ya conocimos la semana pasada, de, una vasija que representa la corteza de la ceiba, pues una ceiba, estilizada, eh, en el barco superior, es un reptil. Este reptil tiene el tipo de dragón, también en cipacos, no, eh, no podría asegurar que es directamente el cipacos. Eh, el reptil tiene su panza con una cruz abierta. Eso, me da la impresión, es casi seguro que esta piececita tiene dentro alguna, una piedrecita o algo que suene, y por eso lo dejan abierta, para que resuene mejor. Sí, Frank, este, por ejemplo, también hay uno de los sitios, eh, los más impresionantes que hay allá en la península de Yucatán, que se llama Isamal, eh, cuyo nombre originario era Itzapna, que era un sitio dedicado a, a la veneración de este gran lagarto, este, igual también tendrá alguna relación este lagarto con Itzapna. Sí, de hecho, el emblema de, de ese reptil que es el cosmos, es el árbol, y la ceiba es, era entre los mayas, sobre todo, era el árbol por excelencia. Entonces, la ceiba cósmica es al mismo tiempo el dragón cósmico. A veces se representa como un árbol cuyas raíces son la cabeza del dragón, o como diferentes grados de hibridación entre el reptil y la ceiba. En este caso están separados, pero es evidente que ese animal sigue el mismo espíritu ascendente del árbol. Estamos en presencia de una imagen que evoca al eje del cosmos. No podría asegurarlo enteramente, pero es muy probable que esa cruz que aparece en la pasa del dragón, de hecho, se refiere al polo, al polo norte en este caso, porque la cruz era uno de los glifos del cielo y en particular de su eje. Y el eje para los puertos que vive en el norte del Ecuador, por supuesto, se ajusta en el polo norte. Y aquí tenemos un vaso muy diferente. El pintor, el artista que lo hizo, usó varios recursos. Uno de ellos es la aplicación de manchas de pintura en forma de greca escalonada sobre las vasijas. Y estas manchas a mí se me hacen que no son únicamente por pintura, sino por alguna aplicación que le puso encima la vacina en el momento de quemar. Es la impresión que me estaba roto. Y esa aplicación, pues, mejoró una parte. Por otro lado, el presidente de las grecas grafió una oración encima con glifos y debajo una escena bien compleja, pero bien compleja, que se refiere a lo que hay ahí, Vicente. Sí, estoy viendo unos motivos, parecen ser unos flujos que salen de... Vicente, es que como tiene color y al mismo tiempo tiene un grafío diferente y esto es una cosa llamativa en el arte. Es decir, es la combinación de dos motivos diferentes sobre la misma superficie, dos motivos gráficos. Sí. Y es diferente para nosotros que no estamos adaptados a eso. Me recuerda a la idea de la música moderna, que puede tener dos o tres, este, hasta dos o tres ritmos, con un grado uno sobre el otro, y que para un asiático, un puerto a persona que no tiene esa música, puede ser un calimatista, ¿no? Siguiente caso, el tema del desgrafiado son cabezas de dragón, con la nariz muy antiguosa hacia arriba. Y tienen encima una cruz de la cual sale un penacho, y de sus bocas salen motivos de lotos. ¿Ves? El nenúfar, más bien, que era el loto de acá de Mesoamerica. Este, el nenúfar está simbolizado por la creación también entre los mayas y no solo en Asia. Porque el nenúfar es una tata que sale del agua y florece en el aire. Entonces conecta lo de abajo, es decir, el cieno, el fondo del océano, que es representación del origen de las cosas, de la causa, del subconsciente, por supuesto. A través del agua, conecta esta flor, el fondo, con el aire que ya representa la manifestación. Y la curva, pues, de una manera bien curva, ¿no? Este, lo cual confirma la idea de que el aire que es un símbolo del ascenso hacia el interior. Y esto es, eh, y esto es la clave de la mitología que tiene Mesoamericana. De poco a poco usted dice, una y otra vez, que la serpiente plumada trataba de ser una criatura que pudiera decir su nombre. Yo quiero a alguien que decía, serpiente plumada, yo quiero a alguien que sea capaz de pronunciar mi nombre. La serpiente plumada quería conocer su nombre a través de su propia criatura. Es decir, se estaba buscando autoconciencia, se estaba buscando interiorización. Sí, también, también interesante, Frank. Por ejemplo, la figura que está, eh, de esta greca, de esta chicalcoliuki, en color, este, eh, eh, claro, eh, también, eh, eh, remite a lo que es la nariz de Chac, ¿no? Entonces, de hecho, prácticamente estos motivos que se encuentran en la, en la zona, bueno, en la península de Yucatán, eh, tienen también esa atribución, ¿no? De esa forma, este, curva, de lo que también llama mucho la atención, ¿no? Es el gancho de la greca. No había notado ese detalle. Es el gancho de la greca. Habría que buscar las imágenes de todo y ver si el resto de su anatomía, eh, de alguna manera refleja escalones. Sí. Este, es un esgraciado fuerte que ya llega a ser un... Sí. Este representa, por supuesto, de la mitología, eh, ambos personajes que se ven aquí, tienen, eh, tienen atributos de animales. El que está, el que está de plano, tiene cabeza de palo. Bueno, el de la izquierda, el que está en su mano. Eh, esto se lo traje para que tenga un nivel de un estilo de los vasos mayas. Luego, este estilo sumamente justo, podemos pensar en un vaso, un tipo de... Se ha declarado que en esa época, en ese estilo, había un vacío. Entonces, a los, eh, los artistas no querían dejar una superficie vacía. Entonces, rellenaba todos los armamentos. Esto me recuerdo también, las volutas de la zona totonaca. Las volutas totonaca son mucho más esquemáticas. Ya, eh, han recibido una tradición normal mucho más larga que las mayas. Este, pero, ah, es un estilo que vale la pena tener en cuenta porque hay muchos vasos de esta forma. Si vas a comentar algo, eh, solo les quiero decir que el personaje central mezcla entre los animales y humanos, eh, eh, y que su tocado, su casco, es una mandíbula superior de dragón con plumas. Y también estoy viendo, fíjate que no había, no había notado, que el entorno al puño del bastón del personaje de la izquierda, hay una, eh, una rueda con engrane, lo cual puede significar radiación o puede significar engranes. Este es otro de los temas que queda por investigar el engrane en los diseños mesoamericanos. Aquí tenemos un plato. Esto se lo puse como muestra del emprendedor de los platos mayas. Es muy sencillo, tiene un círculo con escritura real, eh, este glifo todavía, algunos de ellos, todavía no, son reconocibles, algunos de ellos, eh, reconozco por acá al mono, por allá a la tierra, etc. Estos son grifos fonéticos casi todos. Y en el centro hay una representación de un diccionario, este, me parece que va más allá y que representa a la muerte y el renacimiento. Eh, ¿en cuál es ese motivo, Vicente? Se pueden apreciar en la parte superior del tocado, ¿no? Este postro, inclusive, ahí se alcanza a ver, este, eh, un motivo de espiral también. Y la falda, ¿no? Del personaje del faldellín que tiene esas, eh, eh, esos huesos, ¿no? Ahí, este, cruzados, que nos hacen referencia a esta, eh, división, ¿no? Y la X. Eh, es un emblema patrónico cósmico, eh. Eh, eh, era alucido a los cementerios, por ejemplo, la tibia cruzada, y los puntos, y también eran, en verdad, más temáticos. Eh, su tocado es una cabeza de guacamaya. Y el resto del tocado, encima de él, este, remite al mito de la caída de Bucuccaquís. Este, no podría circularlo ahora mismo, pero es evidente que el personaje está relacionado con la muerte, por lo tanto, con los ciclos. Uno de sus elementos, por ejemplo, son estos tres colguijos que tiene a la espalda. Este, cuando veas tres elementos colgantes, tres ojos, tres puntos, en un personaje de carácter, como única es su... A lo que se llama la teoría del dios grama. Aquí tenemos otra escena muy diferente, en un vaso. Este, es una moledora de maíz. Está conversando con alguien. Entonces, es una escena cotidiana, muy diferente de la anterior, que es una escena altamente formal. Aquí vemos un personaje, ricamente ataviado, en una postura rígida, una postura que por sí está diciendo algo. En cambio, aquí vemos una postura incidental. Una señora, bastante gorda, moliendo maíz, y echándole una vasija, echando la masa, y está conversando con alguien. Ese alguien, si no me equivoco, está fumándose un delicado y largo cigarros, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí, se ve inclusive hasta el humo. Sí, la señora tiene un estrape y debajo una blusa de mangas, una blusa amarilla. Este, fíjate que, esto, aunque parezca muy actual y algo muy cotidiano, también es un tema mítico. Se dice que el ser humano fue hecho, fue creado con masa de maíz que murió, que murió una diosa llamada Kilapi, entre unas aguas. Y que nosotros somos el producto de ese esfuerzo. Aquí vemos otro paso con puro agrafiado. En una superficie roja, se hizo una incisión con una punta bien dura, y este, el resultado de San Marcoso Blanco. Sí. Creo que la técnica fue, se hicieron una incisión, cubrieron la superficie con cal, preparada con la resina, y después la volvieron a abrir para que se abriera el rojo, pero quedara la línea blanca. Y refleja una encenada en cosmogónica. Aquí vemos en el centro una serpiente rocada sobre un eje, y el eje está claramente marcado, con una lanza. La serpiente tiene tres puntos. Estos tres puntos están ubicados. Yo diría que la forma que tienen las tres estrellas es el centro de Orion. Y además, es un... Estas estrellas son una marca que alude a Polo Norte. A mí me parece que no es nada aventurado decir que este vaso refleja la eclíptica tan como se enrolla en torno al Polo Norte. Y refleja también el movimiento de las cosas. Una serpiente que se arrolla en sí misma, es por supuesto una alusión a la espiral del movimiento del cielo. Y vemos unas deidades, dos deidades, en barcas. ¿Ves las barcas, Vicente? Sí, en la parte inferior se alcanza a distinguir, ¿no? La serpiente es emplumada. En los bravos está lleno de puma a su cabeza también. Es una serpiente emplumada, es oculcán. Enrollándose en la eclíptica, marcando muy bien estas tres estrellas de una constelación. Este... ...hacia la... Yo diría que estamos en presencia de dos constelaciones polares mayas. Sin embargo, se puede mucho más. Y es una función para poder decodificar. Las constelaciones mayas son los que han estudiado las de la eclíptica, es decir, las de la barca por donde se mueve el sol, que son trece. Y además, son los que han estudiado unos tres o cuatro investigadores. El primero que no fue el primero que... ...que animó la atención sobre estas constelaciones. Y decodificó incluso su nombre, por relación al interior. Sí, también, Frank, este... Este es un vaso, ¿no? Al de casualidad, es de comalcalco. Porque, bueno, allá en esa zona se daba esta tradición también de tratamiento con los ladrillos, con la cerámica. Igual, también el mismo tratamiento con base blanca, después pigmento rojo y el proceso, ¿no? De arañar, de punzar el material para exponer la información, ¿no? Ahorita remite el estilo a esta pieza que se encontró, este ladrillo, ¿no? De las pocas piezas, ¿no? Que tienen la fecha del año 2012 en su registro, ¿no? Mira, yo no creo que sea el comalcalco. Y lo más bien me parece sureño. Alrededor de Copán o algo así, no podría asegurarte porque no sé de dónde es el vaso. En la parte inferior, hacia el centro, notas todavía vestigios de pintura azul. Que ya se degradó, pues, con el tiempo. Pero, a mí no me parece el comalcalco. Pero sí, sería interesante en algún momento exponer estos ladrillos que han quedado con cualquier montaña de información. Encima hay una inscripción. Ahora no podría detenerme a ver qué significa, pero está relativamente fácil de leer. De hecho, en una fecha me llama la atención que en el último signo el número está colocado a la tela. ¿Te fijas? Sí, es con 7 parece. Y eso es una cosa llamativa, no sé. Habría que modificar. Sí. Son fechas bastante claras. Si no estoy leyendo mal, tenemos un 6 manique. Después sigue un 5 oc. Después sigue un 2. Y habría que definir que el grifo es este. Puede ser actual. Y después sigue un 5 oc. Y después un 7. Fíjate que se lo voy a consultar a Juan Carlos, porque él está haciendo recopilación de bellas mañas. Sí. Que le saca a esto. Aquí tenemos otro caso. Como una escena. También crea que en esta escena vemos una tortuga en cuyo seno está la calavera de la muerte. Una tortuga con estos rombos y demás con la calavera en su interior. Significa la tierra. Significa el mundo material. El rabo y la cabeza de esa tortuga son personajes. Y de ellos salen otros dos personajes que existen en un tercero. En el Popol Pú quedan descritos. Se pueden reconocer perfectamente como Isuad Blanqué, Uraspú. Y en su centro le llamaríamos Sennauad Senteos. Los mayas le llamaban Uraspú. El dios único o la divina unidad. En el Popol Pú recibe el nombre de Huracán. Fui quien les pidió a los gemelos que bajaran al inframundo. Para destruir a la muerte. Según el mito mesoamericano. El universo está en poder de la muerte. Y solo la voluntad mediadora de los avatares. La energía que manifiesta en su descenso al inframundo. Puede liberar los huesos preciosos de los cuales. Los huesos o el maíz son un emblema por supuesto de lo esencial. El maíz por ser una semilla. El hueso por ser incorruptible. Entonces, emblema de la esencia. Entonces, les decía que abundante mediador de los avatares es lo que saca el universo del estado. Bueno, observen un detalle simbólico importante. Debajo de la tortura hay una pirámide invertida de tres etapas. La pirámide presenta el inframundo en Mesoamérica. También, ahí debajo hay un glifo con ojos y una espiral con ojos y dos flores. Uno de ellos es un enúfar. La otra es una flor que tiene el jeroglífico del cipaxi. Que tiene el glifo del dragón. Estos personajes están hablando. Lo que se dice está recorrido con glifos encima y entre ellos también. Los glifos todavía se van a leer muy bien. Aquí se están blanqués. Por acá, por un aspu. ¿Te fijas, Vicente? Lo que es sencillo de ver. Pues sí, ya con esa referencia, sí nos queda. Y también es importante tener en cuenta que el caparazón nos muestra esa división también. En alusión como en el caso del cipaxi, también ese tramado, esa retícula en su superficie, en su piel. Y ahora en este caso en el caparazón. De hecho, debajo de la tortuga se entiende bien que el vientre de la tortuga está pintado como una serpiente de flor. Sí, es el coati. El coati es el emblema de la galaxia. La tierra como el tema de la materia es lo que deriva. Y en el centro está la calavera, pero fructifica. Y eso significa vida-muerte. Y la muerte es la esencia del proceso creado, según las ideas mesoamericanas. El ser que sale del centro tiene en su vientre un gifo que se le ve a au. Es decir, el ser. Sí, nos comenta Shubuti que en la imagen anterior, anterior a esta de la tortuga, el gorro del primer personaje de este vaso es una garza. Eso es la garza, sí. Es muy posible que de hecho la garza sea el nombre de una constelación. Pero la garza también alude al lugar de origen, al Aztlán. La garza es el herorífico de Aztlán, a un lugar que los mayas llamaban Kusamil. Entonces, pienso que la representación de la garza, en combinación con el porro, estoy seguro de que es eso. Y de el movimiento en marcas de las constelaciones por la ecléptica, en torno al eje del porro, mejor dicho, no está hablado del lugar de origen. El norte es el norte, por allí se va al inframundo, por allí regresamos, como vemos acá. Acá es la abertura que hay en el centro de la tortuga, es un norte, un norte simbólico. Y no estoy hablando de nada literal. El norte es la abertura, por donde se comunica el nudo de abajo como el nudo de arriba, por eso es el rumbo de la tierra de la muerte. Este, en este otro plato vemos un entendido muy curioso. Este plato está formalmente dividido en dos regiones, una de escritura con solo cuatro gritos. No distingue estos gritos, pero acá aparecen los arrugos terminales. Y en el centro hay una imagen, el paso está radiado para que vean la cara del perfil, pero en el centro hay una cara acostada que sale de un emblema de la pirámide del inframundo. Sí, inclusive tiene la tibia, así cruzada, a percibir también. El plato, en el centro, se llama tibia en agua miquistli, y es básicamente la diagonal con dos puntos y es el emblema de la muerte. Fíjate que la muerte sale una y otra vez, hay que tener en cuenta que para los mesoamericanos no era ominosa, no era negativa, sino simplemente la condición necesaria para que se cambie, para que haya vida. Aquí vemos otra imagen, ya les mencioné hace un rato, que aparece en el arte con cierta frecuencia, escenas de mujeres o, en fin, del uso del venenado como animal de cálculo, y esto a mí me llama la atención, creo que merece más. Análisis, no creo que sea simplemente una alusión simbólica, creo que esto describe alguna práctica real, aunque fuera ritual. Pero la escena sí es de carácter mitológico. Escriba a Dios a la tierra montada en el venado de la fertilidad. Alrededor del plato, así, glifos. Que en algunos casos se deshacen, lo cual es raro encontrar en la lectura maya. Y eso también llama mucho la distinción, ya que ese tipo de interpretaciones o significados que se dan de las lecturas, hablan de cómo nos hace falta ahondar más, ver de una manera superficial, que está desintegrando, pero hay que ver el contexto simbólico. Hay un mensaje también que va más allá. Ahorita, por ejemplo, al ver estos platos, también me salta a la mente. En el Museo Arqueológico de Azcapotzalco, hay una serie de vasos y de platos mayas en los que se dice que manejan el lenguaje del suyoá, que inclusive parecen ser recetas de cocina, pero sin embargo, este contenido simbólico refleja información que está oculta, que va más allá de esa superficie. En el camino, el contenido mítico de vaso está muy claro. Debajo de una chocota, estas compuertas que se enlazan unos apuntaditos con otros. que representan las chocotas, o la serpiente de fuego, o la vía láctea, o la energía, la energía cósmica, lo que hace que las estrellas brille. Encima hay un venado que representa la naturaleza, la creación, y encima está un andrógino. Ella es una mujer, en realidad es un andrógino. Si te fijas su falda o su pantalón, tiene puntos, esos puntos representan los ciclos. El andrógino es en esta cultura, emblema de la semilla del maíz. Y la semilla del maíz es emblema, por excelencia, de los ciclos. Hay una relación simbólica entre el venado, el atrógino, la semilla del maíz, y una deidad para la que llamaron un apu, Dios único. no es centeo, que significa literalmente dos cosas, Dios único, divina unidad, pero también divina semilla. Por supuesto, la semilla. En este vaso, en este plato, el que me interesó, por eso se los traje, es que vean la armónica integración entre escritura y forma. Es decir, aquí el adorno, es la escritura. Porque los dibujitos florales, que el pintor puso, son secundarios, realmente lo principal, es la escritura. Aunque son dibujitos de por sí, tienen bastante información, fíjense que son flores, pero no. Yo no me canso de mirar la escritura, es una cosa impresionante. Y no se suele admirar de la caligrafía árabe, o de la escritura también china, y que poco no se conoce nuestra escritura originaria, ¿no? Sí. Estoy distinguiendo aquí varios glifos de vintenas, no me atrevería decir que es tonalista de vintena, pero por lo menos varios de ellos son de vintena y también de signos calentáricos. Otra cosa que está presente. en el arte. Este solopataje, bueno, más bien es la tapa de una vasila, por lo implicado en el extranjero, y por la habilidad del artista. No debe ser nada fácil tomar una material tan frágil como la cerámica, y pensarlo y lograr estas texturas que parecen redondeadas, suavizadas, brillantes. Y si te fijas, volvemos a un tema que se ve una y otra vez, que es una cara que sale de una boca de reptil, de la nariz de reptil, puede haber salido otra vez, la flor, etc. Este tema es muy común. Inclusive en su orejera, parece que tiene ahí una uff, parece, este, ahí colcada. Sí. Este otro vaso, que más bien lo tiene, ya, borrado por aplicación, encima, ya esto no es, ya esto no es, desgrafiado, por lo menos, está extraordinario por su significado. Todos estos vasos estaban hechos para motivos rituales religiosos, no era simplemente ornamentación. Por eso, no debe extrañar, porque casi todos tengan una información mítica y esotérica tan profunda. El tema, en este caso, es claramente reconocible, sobre todo si se compara con las fuentes náhuas, que dejaron un poco más de información. Este, ¿nos puede hacer algo sobre esto? Pues, parece un sitzímil, ¿no? El de la izquierda, parece una araña que desciende, ¿no? Inclusive, también se aprecian cinco volutas en color azul, maya, shoshoki, igual también, en algo que veíamos en las cuentas, en la exposición de ciclos, ¿no? Sí. Los personajes en azul son emblemas de los ciclos de tiempo, no son personajes literales. Los personajes que no están en azul, a un lado, vemos a la izquierda una araña, y al otro lado vemos un monstruo celeste, que se llama así. Y a más, son los ciclos. Esa es la nombre náhuas, por supuesto. Yo he visto cómo se llamaba en maya, este, este concepto de biotecnáhuas, Pero en las fuentes náhuas son muy, dicen que, cuando Descapacitoca quiso crear el mundo, se desdobló en cuanto a unas cuantas arañas que descendieron al tiempo, y en cada acción iban creando. En este aspecto de la realidad. Sí, de hecho, este Tlahuizcalpantecutli, que es el tercer personaje de izquierda-derecha, también es, este es común, por ejemplo, en el periodo postclásico en la costa oriental, ¿no?, de la península de Yucatán, pero también hay una, hay un templo que está en Rosalil, allá en Copán, que tiene también estos motivos, ¿no?, inclusive las, este, es algo destacado, ¿no?, y también precisar que en estos dos personajes, ¿no?, uno está en una posición, este, integrando, ¿no?, el arriba y el abajo, pero ambos, ¿no?, la incidencia, este punto central en el estómago, ¿no?, también remite a esto precioso que guarda, que atesora el denominado Chuck Moll, ¿no? De hecho, los personajes son, en un caso, es un otro punto desarrollado, otro punto, fijizado, en el caso de la derecha, el otro personaje azul, que está entre las dos arañas, los dos y sí, más bien, es un gifo en forma antropomorfa, estamos hablando, en ambos casos, del ciclo por excelencia, el punto que representa el ciclo, el gifo único que representa el movimiento de los ciclos, y las sí, este, son antropomorfa, naciones, entre los nahuas, se evitaban directamente arañas, o como escorpiones, pero en este caso, le pusieron caras, manos de personas, algo muy importante, como mencionas, es que recogen el tema del dios descendente, ese tema los mayas lo desarrollaron mucho, ya en forma de un ser que baja, una persona que baja, que es Venus cuando se esconde, es Claude Campas de Cutli, y es Cholo, entonces, ese descendente, tiene una, una iconografía de por sí, entre los mayas y los, y los, este, totonacas, que también desarrollaron mucho, esa idea, que representa, desde el punto de vista astronómico, el descenso de Venus, es decir, deja de verse, pasa al lado inferior del mundo, pero también desde el punto de vista, cosmogónico, teológico, representa el descenso del espíritu, ellos, se explicaban, la existencia de la vida, como, un acto de fecundación, que hubo, entre el espíritu que desciende, y la materia que asciende, este, aquí vemos de nuevo, de la calavera, con dos flores, por lo tanto, muerte, por lo tanto, resurrección, y otra cosa, que ella más decía, es que encima y debajo, de la calavera, hay dos pirámides, una que asciende, y una que desciende, con sus etapas, entonces, esto nos llama la atención, sobre un concepto mesoamericano, la pirámide representaba espos, por sus cuatro puntas, que aluden a los rumos cardinales, por su estabilidad intrínseca, de esta disposición de la materia, por el hecho de ascender, de cómo un alcalde niveles, pero si no hay una pirámide visible, hacia arriba, también había una pirámide invisible, hacia abajo, no necesariamente literal, esta pirámide era una necesidad, lógica, de planteamiento, como un comienzoamericano, aunque en algunos casos, si se hallaron, a construir subterráneos, para adundir justamente, a la pirámide que se siente, se trataba, el cómpus mesoamericano, se resolvió, como dos pirámides, que se encuentran en dos bases, es decir, como una figura, como si se llama, esta figura geométrica, como un tetraído, tomada por la pirámide, fíjense, lo más interesante, es que a la altura, más o menos, en la cara, un agujerito, este plato, fue agujerado, con un taladro, de manera deliberada, para que no fuera útil, es decir, este plato, se hizo, con el espíritu, de hacer una ofrenda, y por lo tanto, se taladra, como significando, no tiene vida útil, utilidad cotidiana, su función, en un hábito, no cotidiano, su función, es informativa, no, solo para comer, o para transportar, algo, esto, va a encontrar, con frecuencia, esta vacía, con un agujero, y se considera, un sacrificio, es decir, su agujero, fue, eventualmente, sacrificado, ¿alguna idea, Vicente? y también, esto remite, a, a, a una pieza, que es, de la cultura, este, escapoteca, en la cual, también hay, este rostro, de la, de la muerte, no, o sea, que, también, es común, no, que este simbolismo, se encuentre, en otras culturas, de Anáhuac, no, nada más, exclusivo, este, a los mayas, no, lo cual, también, es, este, importante, no, como en el caso, de las grecas, también, la muerte, tiene, este, tratamiento, lo cual, también, es, importante, a, considerar, no, de hecho, pues, yo, me pregunto, hasta qué punto, es lícito, llamarle, a los diferentes, a los diferentes, pueblos de Anáhuac, culturas, porque, ya no, venían las creencias, incluso, las manifestaciones, artísticas, que estamos viendo, como una gran cultura, con variantes, regionales, exacto, yo creo, que la cultura, de la cultura, claro, que, llegamos en los matices, de qué significa, la palabra cultura, ciudadana, así es, sí, sí, aceleró, hace los tres ojos, que le dan un grifo, la retícula, quiere decir, el orden cómic, sobre todo, cuando están, representando, como escamas, de cuerpo, del bravo, Este personaje, un minuto, su sencillez, es realmente la pintura mínima y tiene una identidad tremenda y representa a un colibrí. Por supuesto tiene un tremendo simbolismo que no solo estaba asociado a los mexicas, sino que aparece desde muy antiguo como un animal que representa al espíritu, por ese piquito tan abertado que tiene. A mí me parece formidable el arte de este piquito. Aquí también nos remite al simbolismo del ape, que igual se representa también como colibrí, como águila, y esto le da variedad también dependiendo del contexto geográfico en el que se encontrará inclusive hasta flamengo, por ejemplo, en esta zona maya, pero el simbolismo de este volante. Vean, este plato tiene un estilo muy diferente, pero igual de delicado, es un motivo floral, pero las flores, la flor que hay en el centro, lo han dicho, representa los rumbos. Los rumbos cortan por los puntos alrededor del plato que están divididos en cuatro campos, con dos colores, negro y rojo, que es el color simbólico. Y, este, me llama la atención el número de puntos, son cosas con las que hay que hablar, y también el hecho de que la cruz es el emblema de la distribución, de la organización del espacio. Esto lo digo y lo recalco, me lo estoy diciendo a mí mismo, para, a la hora de leer el Chirambalán, recordando, por ejemplo, un capítulo que dedica a flores, de cómo bajó a un dios, a la abeja, a repuntar a las flores. Y, claro, el color tenía un simbolismo de evolución espacial, un simbolismo cosmobónico. Este otro plato, como ejemplo de un estilo muy diferente del anterior, el anterior fue un estilo, bien maduro, bien meditado, un estilo contenido, este plato, por el contrario, es bastante desgavado. No creo que sea tanto, o lo haya hecho un niño, o algo así, sino que refleja el estilo, hay muchas piezas que tienen esta forma de representación de la realidad. Vemos el lado de, si tiene que el bichito es el centro, dice que... Este es un caracol, las puntitas que hemos hablado del bicho son las, cuando el caracol se abre y para abajo tiene las etapas, es simplemente el diosecito que sale de un caracol, que representa los ciclos, por supuesto el caracol, por supuesto, el pilar representa los ciclos. Este es otro, porque esto no es desgraciado, como una, como un complejo, yo quiero, hay varias cosas aquí que llama la atención, sobre todo a ser clientes que decían de la falda para el cielo, pero que llama la atención sobre dos elementos. Entonces, a la derecha hay un personaje que es un esqueleto, pero a la derecha hay un personaje que no es un esqueleto, pero entonces tiene dos flores, una en la falda y otra en la coronilla. Esta flor es de tres pedazos, por sí, son las flores que presentan las reales, el simbolismo es un maya y en el meso americano es un real, pero sobre todo en el maya aparece muy bien, las reales, flores de tres pedazos. Este, en la que tiene la coronilla, tiene un mojo de esa flor sobre un ámbito del cielo, en mi opinión, eso está aludiendo a un centro energético. Y esto es una de las cosas que se hacen en todas las culturas, sería sorprendente que no fuera, en América. Sí, aquí interesante, por ejemplo, en la parte izquierda, está también dentro de estos elementos que se sienten, lo que es un personaje que remite como a un perro o a Tusa, que hemos visto ya en algunas obras, que está descendiendo su cabeza en la parte, pero yo casi tocando el piso y el otro, como comentaba, una serpiente, como esas columnas que se encuentran en el templo de la serpiente emplumada o castillo. El tiempo de la falda del cielo, está lloviendo, lluvia del perro, lluvia del serpiente, en el contexto de un esquema, y de un personaje que tiene el destacado de tercer ojo, que es por sí, glifo de la muerte y de la resurrección, a mí me parece que es un olorito de lo que ocurre en el subterráneo, lo que ocurre debajo del cielo. Sí, antes de que tendríamos que dedicarle a algún curso del pop, por ejemplo, por ejemplo, explica estas cosas, bueno, se explica, si cabe la palabra, con nuevas alegorías, pero que son un poco más claras de entender. Este es un paso muy interesante, muy interesante, tanto por su forma, por su confección, como por su contenido. Me estuvo explicando que Julio Diana acaba de leer un libro de César de la Casa, donde ella, planta sobre este paso, y ella muestra aquí una noción a los más bajos. Para que no nos veamos un personaje, que está, el tercer personaje abajo, que está acostado, su vientre es una flor, y esa flor se abre y trata de las semillas, pero eso no solo es acostado, sino que está como flotando en el aire. Aquí es. ¿Qué es lo que me explica? ¿Qué es la naranja? Es un modo de explicar estas ideas. Pero lo que me llama la condición es como este personaje que está acostado, una acción que nos remite al sueño, pero él está flotando, está flotando ademas sobre un grifo cajado. Y su vientre es una vacina, pero no una vacina, es el cáliz de una flor, es el punto donde se germinan las cosas. El vientre es el sitio de cuerpo segunda como visión mesoamericana donde se acumula la energía. El personaje que está en la parte segunda, que está curado también, tiene una postura interesante. También está como en este proceso y la cabeza llama también la atención como la tiene encendida hacia la parte superior. Gracias. 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 Adriana. Gracias. Gracias. De hecho, ese motivo también es común en todo Anáhuac. A mí también me viene a la mente, por ejemplo, en el Texcú 5, allá en Texcú, donde también hay estos motivos orientados de la misma forma con el descenso del sol en el solsticio. Y también lo que es la cuerda, si recordamos estos denominados altares olmecas, que también se da uso. De hecho, estos elementos son muy importantes y descritos en esta tradición de esta cultura originaria de Anáhuac. Se tratan con sus huellas y vemos que la escena está dividida en dos etapas y representan los signos. Los signos de la escena se identifican con una ceremonia de fuego nuevo. Y también hay un personaje que significa un señor, pero también significa poder solar. Con una orejera, que es una maravilla, que es un cosmogama, es decir, la distribución de cuatro rumos, es una cruz y una equis. También, pero al mismo tiempo en forma de anillo. Esto me recuerdo en la clase que yo el otro día, Mauricio en la escuela, en el CERN, explicando entre el anillo, el juego de pelota, y la dimensión del juego de pelota hacia los cuatro rumos. Son esas piezas que podrían documentar la relación entre el cruz y el círculo, o entre el plástico, el juego de pelota, y la luta en sí. Convolución a lo fluido y a lo estático, a lo continuo y a lo discontinuo, a lo eterno y a lo segmentado. Se la traje porque el círculo es una forma muy delicada, es un escribo, un códice en la mano, y está escribiendo. Su tocado es, bueno, tiene de la frente, le sale una flor, y delante de la frente está la mandíbula de un dragón. La mandíbula superior es, no la inferior. El simpatni, mucha frecuencia, es una mandíbula superior, porque eso significa que simpatni en realidad es la parte visible de las cosas. Pero bueno, a veces no se le pinta la mandíbula inferior, lo de abajo no se ve. El lápiz que escribía fue un cruz, era fundamental en Anáboca. Una escritura que era una civilización literaria, la idea de que la tradición oral y demás es una idea colonial, por suerte. Esta pieza me gustó por la atracción del dibujo y por su forma. Otra pieza con esgrafiado, que llega a la familia, a ver que representa un problema. Si tienes alguna cuestión, alguna pregunta, algo así. Mire, voy a llamarlo con cierta rapidez. Sí, ahorita vamos, vamos a subir. De hecho, también es importante, muchas de estas piezas se han conservado realmente complicadas, tanto en tierros o en distintas construcciones a manera de ofrendas, pues sí han perdido la dimensión del color que tenían. Y aquí estos rasgos nos permiten apreciar cuál era el tratamiento que se le daba a estas piezas, que estaban, como tuvimos oportunidad de ver en los platos que se conservan de mejor forma, pegados e inundados desbordando este color. Es decir, que la pieza es alusiva al estatus social de los gobernantes. En la parte de abajo de la pasilla vemos un gobernante capitado de rojo sobre un trono de ocelote. En la parte de abajo, en la parte de abajo, es directamente el sol rodeado del cuchillo que representan los rayos. Se sabe que es el sol por esos ojos que tienen que no son naturales. Entonces, cuando vean unos mandotes así en la ecografía, sobre todo en la malla, y si tienen una T pintada en el interior de la pupila, eso representa el sol. Sí, de hecho quería comentarte que justamente ese trono es el correspondiente al Chacmol, que es lo que malinterpretó cuando entraron al centro de la pide de Chacmol, y estaba el personaje que conocemos como Chacmol, o que más bien corresponde al Chilam, tendido, y atrás estaba el jaguar rojo, que remite a este trono que vemos también en este vaso. Sin embargo, como quedó, si ahora impuesto, el Chacmol es el personaje tendido, y no este jaguar rojo, ¿no? Eso nos habla Vicente, es una de estas cosas que pasan a veces en la antropología, en la teología. Este señor Augusto de Plonjón, andaba a buscar el y su esposa estaba buscando, una pieza fabulosa que había en Chacmol, esto fue a fines del siglo XIX, oíamos hablar de Chacmol, entonces, en cuanto a encontrar el personaje tendido, pues dijeron, bueno, este es Chacmol, y de hecho Chacmol significa el lote rojo, este, Chac es el rojo, y Moll, en la autoridad que decía, pero antes quería decir el felino completo. Entonces, este, ya después siguiendo acabando de encontrar el trono de Ocelote, que posee el otro, el trono del jaguar rojo, pero parece que el nombre es real, parece que el nombre es real, el nombre real de un Chacmol en maya es Chilam. Este, esta otra escena, en este grafiado vemos, o ese traje de nuevo, porque quiero acentuar este hecho, es la asunción entre el pez y la garza, sobre unas ondas marinas, que en realidad son figuras del cráneo. Esto está hablando, entre otras cosas, del nuevo y del origen. También está hablando de un mundo basado en una etapa pasada, es decir, de un solo anterior. Garza, ves, revisto en el agua, este concepto se lea como Aztlán, el maya de Yusamil, y quiere decir que todos nosotros nos fuimos de una isla blanca, cuyo filífo era la garza. Y esa isla blanca estaba en el interior de los océanos, es una isla blanca en el medio del océano, en esa isla hay una montaña, en cuyo interior hay una cueva, esa cueva se llama Aguachicomostos, con siete cavernas. Los códigos pintan a Chicomostos como un útero, pero también el hecho de que tenga siete objetos nos remite a los siete objetos del rostro. En otras palabras, estamos aludiendo, el mito está aludiendo a un fenómeno fisiológico, un fenómeno de la ciencia de la tierra. Lo de Isla Blanca es el punto donde se focaliza la conciencia. Y la asociación pez-garza es otra de las polaridades que vemos en el simbolismo mesoamericano con tanta frecuencia. Por ejemplo, Quetzal-Cohabu, es decir, un Quetzal y una serpiente, o tantos glifos que nos remiten a tensiones tolares, conceptualmente tolares. En el caso de la garza, bueno, uno huele, el otro nada. Al unirse nos dan origen a un tercer concepto que es el que importa aquí, que es el concepto de Isla. La Isla es el simbolismo, es decir, ya les digo, es el aislamiento, la focalización de la conciencia. Bueno, este vaso, pues, la verdad está muy borroso. Ah, se lo trae por el hecho de que fue, se ve muy nítido aquí, que fue sacrificado, le dieron un pulso en el medio y lo rompieron. Este otro pulso, a mí me gusta por el color y la forma que tiene. No acabo de entender la imagen, se ve que es una imagen, un anoroide, que está, como costaba, pero también tiene algo de animación. Estos ojos están pintados, son pocas de una forma muy rara, me recuerda esta pintura del grito. Sí. Es un pintor escaminado. ¿Te acuerdas de él, Vicente? Sí, de hecho, parece que es como, también hay atributos del mono. Un lagarto, tiene en la parte inferior unas, como unos, pues, unas camas. Bueno, habría que verlo también, este, si tiene la información. Puede ser el sacrificio de la humanidad, precedente que... Exacto. Sí, porque abajo podría aparecer, hasta en las fauces, ¿no? El monstruo, sí, está muy... Me parece, como un arte moderno. Así es, como una cosa modernista. Esta otra, que es sumamente informal, refleja un estilo antiguísimo, el origen de este estilo, aparece, de origen, de la ciudad, de Sudamérica, hacia el 2500 a.C., en la cultura, de Chavín, de Huantar. De Huantar. Bueno, de Chavín. Y aparece mil años después, de entre los luchas, y otros mil años, más tarde, empieza a aparecer entre los mayas. Esta cosa es, digamos, seis mil años después, que surge este estilo, que es un estilo que viene a las cosas, mezclan, de una manera muy peculiar. Es una manera muy abstracta. Por ejemplo, aquí está representado, un rostro de ocelote, es lo que yo interpreto. Sin embargo, también se observa, como un rostro de persona, hacia la derecha. Está cortado en el medio, por un motivo, creyente, de la greca, y del fenómeno, de la tierra, que es una pirámide, de los monales, coronado por los tres picos, de la flor de li, que ya les dije, que es un emblema, este, un emblema de la pieza, de Dominio, tiene un ejemplo, que recuerda muchísimo, las cosas, suramericanas. Los zapotecas, también, creaban vasos, presidencialmente, es una buena pieza, depende, el corte muy mítido, es una pena, no tenerlo en, todo, y para ver, todo su significado. Aquí, hay otro caso, esto se lo traje, porque hay muchos casos, por este tipo, tienen una sola escena, bien elaborada, y una diagonal, o a la derecha, al lado, la escena, generalmente, es lo mismo, es una cabeza, de un cráneo, del cual sale una flor, en el centro, de la cual ocurren incidentes, como por ejemplo, hay un juego de pelota, o en este caso, vemos una deidad, que es el dios gordo, un dios que desaparece, después del clásico, le llaman aquí, lo antropólogo, el dios gordo, es, yo sé, este dios gordo, se ha encontrado, en relación, con un dios gordo, similar, que hay en Gaciel, este dios gordo, pequeño, como un enano, toca el caracol, y este, es un mensaje, es como, el dios gordo, del pecho, él está sobre un, que por supuesto, es, el reflejo de las esquinas, del simpatro, oye, este cito, son potesitos, y se los traje, para que vean, de donde se ha guardado, de pequeñas cantidades, de cosas, me gusta, el, el trabajo, de amarillo, y azul, colores complementares, por ejemplo, en la parte, inferior izquierda, parece, un resuelto, y en la, en lo que es la base, del, de la base, se encuentra, un elemento, que parecen como nudos, también, llama la atención, que este, se encontró, un tablero, este, de operaciones, matrimoniales, con esa, con ese esquema, de, de, de tramado, si, ese tramado, representa, en primer lugar, un malinales, es decir, la adopción de algo, también el nudo, representa, también la retícula, se va a abrir, ya este, tablero matemático, este, representa, el grifo de Olin, el grifo de movimiento, se mezclan varios, en este, el tramado, aparece muchas veces, en el arte, a ver si le dedicamos, más atención un día, pero ya mostramos, fíjate que esta pieza, me gustó, porque, es una taza, extraordinaria, el asa de la taza, está, de forma como de perro, si, parece un chobal, la taza, la taza, recibe un desgrafiado, a mí me encantó, no tanto por lo que, representa, como por el arte, que tiene, también me gusta, que el perrito, tenga un collar, si, estaba parece pintado, de blanca, la pieza, por lo menos, el perro, así, tristeza, se extinguieron, los perritos maya, no, nada más, quedaron los, los chihuahuas, no, de esas 18, que había, bueno, al menos, de las que, quedaron, este, registradas, no, estos perritos, se los cubrieron, las tropas, invasoras, no había vacas, al principio, ni ovejas, que comemos, comieron los perros, este, y los extinguieron, en unos pocos años, si, este vaso, también, me gusta, porque, sobre todo, por su significado, tiene encima, un elemento de ave, y debajo, un elemento, de dragón, sumamente acuático, las barras, de dragón, son, ondas de agua, o, por, 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 algo, de, de ciclo, de todos, y también, este, lo que comentaba, no, en cuanto a, a esta actividad, que tienen, este, en la representación, de, los elementos, como en el caso, del dragón, no, que hay dragones, de agua, de tierra, de fuego, entonces, eso también, este, nos muestra, no, como eran, tan, hábiles, no, para adaptar, este, las formas, a los significados, y a la aplicación, si, el dragón, era como una especie, de vocación central, que se asociaba, a muchas otras cosas, era un símbolo, matriz, un símbolo base, y, de ahí salían muchos, otros, símbolos, no solo en América, eso, en todas partes, de la tierra, así, es un conocimiento, común al centro humano, porque bueno, se desarrolló hace miles de años, en el centro de Asia, y es obvio, que, indoamericanos, también los trajeron, sí, me gustan estas, figuras, que tienen una cola, que se extiende como pez, pero al mismo tiempo, tienen patas y manos, sí, esta pieza, combina el esgraciado, con el alto relieve, esta pieza, me encantó, porque, Dios mío, también hay, semejante, que remite a la humanidad extinta, que se fue, que no llegó a, a trascender, y alcanzar lo que esperaba, de ellos, y fue eliminada, por este diluvio, y los únicos, vestigios, de ellos, pues son los, los monos, los zaraguatos, además que andan por allá, en el sureste, si, es interesante, cómo van, en el arte, en el mesoamericano, tres puntos, forma de triángulo, para arriba, para abajo, generalmente para arriba, los tres puntos, de lo que hoy, llamo la bandera de mapas, en el arte mesoamericano, eso significa muerte, así como cambian, contexto, se refiere por supuesto, a la historia de, la humanidad que nos precedió, que no llegó a ser, plenamente humana, porque bueno, podían hablar, podían hacer muchas cosas, pero no, no eran capaces, de autorreflexión, entonces por eso, fueron negados, claro, el mito está hablando, de la extinción, de especies anteriores, que es una condición, necesaria, porque no hubo, una especie nueva, este plato, me encantó, por la forma, de resolver la garza, y el pez, la garza tiene el pico, y ahí está el pez, también, el tema del pez, y la garza, pero resuelto, de una manera, muy peculiar, el pintor, no, no, este, no se sometió, al esquema, sino que hizo, una, una investigación plástica, y esta parte, la garza, sobre todo la garza, con un dinamismo, particular, por eso corta, el cuello de la garza, que se picotan, hace todo, si, ahí Picasso, estaría, este, asombrado, de ver esta, esta pieza, también, nos preguntan, que si este, esta representación, tiene algo que ver, con la, el águila, y la serpiente, lo que sería, el que diga, la garza, y el pez, que si es un simbolismo, equiparable, y también, Shibuti nos dice, que, esta parece, una clase de arte, cubista, si, la garza, el pez, la serpiente, y el quetzal, la serpiente, y el águila, la serpiente, el colibrí, o bien, el águila, y el glifo, del agua quemada, en forma de serpiente, en fin, todas estas son, alusiones, similares, tienen el mismo trasfondo, y se aplican, a diferentes realidades, por ejemplo, el águila, con el agua quemada, se aplica, a una cuestión astronómica, el águila, con la serpiente, es un glifo, de la fundación, de Tenochtitl, el, el, la garza, con el pez, este, es emblema de Atlán, etcétera, pero en el fondo, vemos, la misma tensión, argumental, vemos un volante, y vemos algo que se arrastra, es decir, la idea es, lo que sube y lo que baja, armonizados, armonizados a través del sometimiento, de lo que está abajo, por lo que está encima, no se trata de que, la serpiente, esté estrangulando al águila, se trata de que el águila, tiene sometido a la serpiente, eso significa, ya si lo vamos a poner como moraleja, que el espíritu someta a la materia, que el espíritu predomina, si también, en esta alusión, lo está tomando, no lo está devolando, si no, tendría medio cuerpo, este, del pez adentro, no, también nos pregunta, este, Shoe Booty, que si tiene algún significado, la banda inferior del triángulo, de la imagen, este, anterior al plato, ¿la banda inferior, del triángulo? Sí, la imagen anterior, ahora, otra atrás de los monitos, parece, ahí está la banda de triángulos, en la que, en la que, después del perro, va a estar la del volátil, la que sigue, ah, fíjate, Shoe, si aparece, delante de Olmeca, aparece una banda con triángulos, y estos triángulos, relacionados por la humanidad, y de hecho, aparece muy particularmente, en una estela, de, Isapa, donde, están, esos triángulos, principales, a una tierra, en el mar, porque son pirámides, que hay, tres, cuatro pirámides, sobre, sobre ondas de agua, pero, no me atrevería a decir, que ese sea el caso aquí, puede que sea un simple adorno, luego, hay simbolismo, pero también, elementos de adorno, habría que, investigar, más vasos, de este estilo, porque, este vaso, pues digamos, que haya una veintena, muy similares, con variantes pequeñas, y entonces, cuando te das cuenta, de si un elemento, realmente ornamentado, o, o se puede leer, como si fueran letras, ¿no? Sí. Sí. este, este, fíjate, pues, esgraciado, que se llama, esa mezcla de recursos, me gustó, en primer lugar, por la forma artística, que tienen las, los jeroblíficos, casi en forma, como del, columna, columna, la columna, la columna de Chichén, ¿no? Sí. También, por la delicadeza, del, del trazo, y por la delicadeza, de color, el, el artista, usó blanco, y dos matices de robo. Sí, las texturas, los materiales, ¿no? En sus diferentes, este, tratamientos, eso llama también mucho, la atención, ¿no? Este, la información, lo que quiso transmitir, este, se ve, se ve depurada, se ve fina, ¿no? Y, y lo que lo envuelve, le da, ese entorno con la, la textura, ¿no? Y, le da esa, exquisitez, ¿no? Que comenta. Muy brevemente, podemos hablar, los elementos formales, hay una serpiente que hace un ciclo, esa serpiente, a su vez, rodea un, un enúfale, en cuyo interior, hay una mujer que carga un jabalí, este, la serpiente que sube, hacia la parte de la cola, tiene, laterales, se ve una, una pirámide, es el problema, como ya he dicho, de la organización del cosmos, hay un anciano que habla con ella, este, a, y, ese enúfale, florece, hacia arriba, hacia abajo, aunque parezca raro, es una flor, es el vientre de una flor, y, el vientre de algo, o que está rodeado, representa el interior, en la tierra, y por lo tanto, el subconsciente, hacia la extrema derecha, abajo, vemos un pez, estos son, ¿ves la cabeza de la serpiente, Vicente? Sí, sí, en la parte, este, superior, de hecho, también, nos preguntan, si, tiene alguna relación, por ejemplo, con el arte, o el meca, que hay personajes, que, ofrendan niños, ahora, con esta, que se atuque, que tiene el jabalí, a, no, este, el personaje, que aparece en el arte, o el meca, también aparece en el arte maya, incluso en el arte náhuatl, es, un niño, que tiene atributos, de ocelote, de jaguar, tiene la boca de jaguar, rabo de jaguar, a veces orejita, y demás, y representa la semilla, en este caso, aunque la escena, es conceptivamente igual, ella lo que tiene es un jabalí, el jabalí representa la tierra, estamos hablando de la madre tierra, de la madre tierra, hablando con el dios anciano, y todo eso en el seno, es una serpiente plumada, bueno, es un simbolismo, que para quienes conozcan, la teología mesoamericana, es muy claro, la serpiente plumada, es la secundadora, de la madre tierra, y el dios anciano, que es el dios de los hijos, el dios de las etapas, crea, todo eso debe estar, de los glifos, que veo ahí, pero están muy pequeños, para poderlos leer, pero definitivamente, la escritura, refleja la escena, este vaso, en este vaso, se ven grandotes, si es fácil, vemos varios glifos, fíjense, muy fácil de leer, en el centro, es decir, hacia arriba, más bien, que glifo hay aquí, está en la cruz, la cruz que se llama, náhuatl o cuicla, que es la suástica, por eso está resuelta, como suástica, como dos elementos, que se enlazan, es decir, a su vez, que no es una cruz estatal, es una cruz que se mueve, es lo que quiere decir, es la cruz del movimiento, pero del movimiento, organizado, de las cosas, porque la cruz, por ejemplo, sobre todo, dentro de un círculo, representa, la organización, de los espacios públicos, y el hecho, de que, de que se mueva, este, a ver, a ver, a ver, espera, la cruz del movimiento, que todo evoluciona, debajo, fíjate, que hacia la zona, de la izquierda, vemos, un glifo, que estaba, ystri, bueno, lo que le diría, el kimmy, ¿te fijas? Sí. Por un lado, con el glifo llamado, de serie inicial, que quiere decir, el inicio de los ciclos, y que sí, pero también significa, cero, la unión del cero, con el glifo del inicio, de los ciclos, que quiere decir, la reducción de todo a cero, para que todo vuelva a salir, el cero, en estas, en estas matemáticas, calendáricas, no representaba, la ausencia absoluta, sino, el punto de paso, de un ciclo a otro, es notable, como el tema, del ciclo, se repite una y otra vez. Sí, Frank, nos preguntan, de la imagen anterior, si este glifo, de serie inicial, tiene alguna relación, este, las antenas, de la mariposa, con, este, el glifo de serie inicial, ya que, arriba del, glifo kimmy, o simmy, está, este, estas, como antenas, si es correcto. Sí, no, pero no son las antenas, de la mariposa, en este caso, es una estilización, de la espiral, y el espiral, como el ciclo del infinito, vemos variantes, de este glifo, de la época, y son, por lo menos, yo no los he visto, nunca asociados, con la mariposa, sino más bien, pues, como nuestro glifo, del ocho, que representa, un infinito, ¿no? Sí, exacto, en Mesoamérica, si, ven los espiralistas, con un conito en el centro, o dos espirales solas, y eso se llama, glifo de serie inicial, este, esta otra imagen, esta base, yo me gustó, por su compromía, por forma de organizar, y por el hecho, de que tiene un rostro diferente, lo cual, no es frecuente, en el arte mesoamericano, tenemos aquí un tema, que se repite, tiempo después, en el arte, de chica, siglos constantes, que es, la cara central, con atributos solares, y dos manos a los lados, que agarran algo, en este caso, lazos, este, y esta cara central, a su vez, está saliendo, de una cara, de, de reptil, de dragón, de hecho, de Zipac, que se ve por los cuadros, que tiene la piel, y del otro, tiene un copiar, que es el copiar, pero este tema, es muy similar, al que aparece, en el centro de la piedra, de los toles, esta pieza, está atrás, bueno, digamos que sería, por prolijo hablar, de su simbolismo, pero para que vean la belleza, arriba representa, un venado, y abajo vemos, este, el llamado, ojo de reptil, que es el grifo del espíritu, esta otra pieza, es un personaje, vestido con un mallón, que imita la piel, del ocelote, un mallón de manchas, es un, es un bailarín, obviamente, está haciendo un paso, fíjense que sus guantes, en realidad no son guantes, ahí se representó, como si fueran, manos de ocelote, pero en la práctica, lo que usaba el bailarín, por supuesto, era unos guantes, con una garra, de ocelote, y un mallón pintado, con manchas, se trae como muestra, de, la representación, de otro arte, dentro del arte plástico, es decir, en este caso, del arte, de la danza, que era muy importante, esto es un paso de danza, es un paso de danza, tal como había, en esa época, con frecuencia, aparece un danzante, solista, en el arte maya, es decir, no era, no eran danzas colectivas, las que aparecen aquí, en estos vasos, sino, es una persona, que está haciendo, un performance, Sí Frank, estamos por concluir, este, tenemos, preguntas, este, que son relativas, a si, vamos a continuar, con vasos mayas, también nos proponen, este, si se podía tocar, el tema, de las estelas mayas, o escultura maya, aprovechando, yo creo que, como es el año, de los mayas, tienen mucha, este, curiosidad, ¿no? nuestros, este, usuarios, por. Este, vamos a, a, a esculturas mayas, y relieves, y demás, si a ustedes les parece, de hecho, yo preferiría, tratar antes, algunas esculturas, y después, estelas, estelas, así que, la semana que viene, escultura maya, en la escultura, van a encontrar fechas, así que, bueno, es lo que hay para la semana que viene, cualquier cosa, que tengan que comentar, se lo envían a Vicente, y el, y bueno, lo ventilamos, para la siguiente clase. Sí, te mandan muchos, este, saludos, allá también, este, Blanquish, Shuguti, Brenda Basurto, Cinética B, este, y que les parece, muy interesante, gracias, este recorrido, por la cultura, este, los vasos, mayas, también, pues con esto, yo creo que, nos despedimos, y entonces, la siguiente emisión, la hacemos, en relación, a las esculturas mayas, parece bien, Frank? Sí, duerman bien, y han soñado, y bueno, muchas gracias, este, por el tiempo, y por compartirnos, este, recorrido, pues muy interesante, a través de, estos, vasos mayas, así que, pues te mandamos un abrazo, Frank, descansa, Sí, 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 como logramos, hasta la próxima, entonces, este, cuídense, que tengan, este, pues muy buenos, ensueños, ahora ya con este material, pues tienen también, herramientas, ahí, elementos para, este, evocarlos, allá, en ese, en ese entorno, ¿no? Con esto, pues nos despedimos, Don Ali, Kuali, Yowali, Kuali, Nikanash, buen día, buena noche, buena aquí, y ahora, hasta la próxima, gracias, Frank. Gracias a ti. Gracias.